... Antonia Artaud en un texto de Brujería y Cine dice Hay en el cine toda una parte de imprevisto y de misterioso que no se encuentra en las otras artes Es cierto que toda imagen, la más seca, la más banal llega transpuesta a la pantalla El detalle más pequeño, el objeto más insignificante toman un sentido y una vida que les pertenecen absolutamente Más adelante dice El cine es esencialmente revelador de toda una vida oculta con la que nos pone directamente en relación Pero esta vida oculta es preciso saberla adivinar Hay maneras mucho mejores que un juego de sobreimpresiones para adivinar los secretos que se agitan en el fondo de una conciencia El cine simple, tomado tal cual es en lo abstracto desvela un poco de esa atmósfera de trance eminentemente favorable a ciertas revelaciones Utilizar el cine para contar historias, una acción exterior es privarse del mejor de los recursos ir en contra de su fin más profundo He aquí por qué me parece que el cine está hecho sobre todo para expresar las cosas del pensamiento el interior de la conciencia y ciertamente no por el juego de las imágenes sino por algo más imponderable que nos restituye con su materia directa sin interposiciones, sin representaciones Dice Antonin Artaud Y esa reflexión de Antonin Artaud sobre el cine de alguna manera la relaciono con la manera que ha tenido Raúl Ruiz de abordar el cine, de pensar el cine y de hacer un cine que piensa sobre el cine Y estamos otra vez con Raúl Ruiz en esta conversación La última vez que conversé contigo Raúl fue en París cuando recién se estrenaba El Tiempo Recobrado Gracias por estar aquí de nuevo y acceder a esta conversación ¿Conocías este texto de Artaud? No lo conocía y me sorprende mucho Me sorprende por un aspecto porque ese texto un poco presupone una cosa que es casi un tabú para un intelectual francés para la mayor parte de los franceses incluso que presupone que el pensamiento verbal y que el pensamiento no está siempre ligado al lenguaje que hay un pensamiento que no corresponde al lenguaje que es un pensamiento visual Y mientras leía me estaba acordando de Stanislav Ulam este matemático que en Aventuras de un Matemático cuenta y dice en un momento dado si todo de memoria estoy convencido que el pensamiento actúa con un sistema de algoritmos visuales es decir, muy parecido a los de... hay que imaginárselo como los signos, los ideogramas chinos y que ataca octogonalmente el lenguaje que usamos para comunicarnos con los otros es decir, el lenguaje de todos los días, el lenguaje verbal ataca y se va ligando por asociaciones de tipo visual bueno, él dice esta es la manera de pensar la mayoría de la gente cree que piensa verbalmente no es cierto el pensamiento lo que confunden con pensamiento verbal es otra cosa y esto es otro psicólogo que a mí me interesa mucho que lo encuentro simplemente genial que es Vygotsky que dice a ese pensamiento que se confunde con el pensamiento visual él lo llama el discurso egocéntrico es decir, nosotros hablamos con nosotros mismos y para eso usamos el mismo lenguaje formulamos a veces con mucha precisión o constantemente reformulamos lo que estamos lo que estamos pensando pero en realidad estamos hablando con un interlocutor imaginario que es uno mismo ahora significa que Saussure está completamente equivocado entonces cuando en su curso de lingüística general dice que no existe pensamiento sin lenguaje es lo que le trato de picar cada domingo a mi vecino Waldo Roja a tu amigo Saussure a la pura lecera él dice no hombre, Saussure es el hombre y todos los franceses creen en eso pero yo personalmente yo sé que mis relaciones con el lenguaje no son las que las que dice Saussure y mucho más todavía estoy seguro de que los Saussureanos que interpretan el cine están más que equivocados ¿y por qué crees tú que esto sea tan fuerte? tú dijiste en Francia esta esta relación o esta ligazón con el lenguaje verbal y el no o esta ceguera ante este otro tipo de lenguaje porque se ha dado en Francia ¿de dónde viene eso? tal vez porque ahí te tengo que citar a otro caballero quien sería este Juan Carré él mismo en una conferencia que dio en Estados Unidos el año 27 por ahí no sé 30 comparada lenguajes y decía el lenguaje el lenguaje francés tiene esta particularidad es un lenguaje que que es especialmente apto para generalizaciones lo que permite a la gente a tener a hacer coincidir coincidir el pensamiento visual con el pensamiento lingüístico no pasa lo mismo con otros lenguajes y agregaba después este otro este mismo Hulam decía el lenguaje dice cada vez que desarrollo ideas en inglés dice usa la palabra pre-statement es decir pre-afirmaciones el lenguaje inglés sería pre-afirmativo es decir se cierra antes que la idea se complete y el alemán es sobre-afirmativo over-state y dice lo digo en inglés porque está escrito en inglés que la palabra la traduzco aproximadamente y sobre-afirmativo dice tiene la particularidad que cuando uno piensa usando palabras en alemán las palabras lo van llevando uno a otras palabras y a otras palabras y empieza a profundizar ahí donde no hay profundidad que es como agarrarle la oreja a Heidegger digamos y por eso dice en cambio el ruso los lenguajes eslavos operan de la misma manera que alguien que prepara una taza de té y cree que agregarle más té es digamos es hacerlo mejor entonces le agregan té a las tazas de té hasta que el té se vuelve una especie de barro y ahí dejan de reflexionar ¿y cómo veraría el español nuestro idioma? yo no sé el español yo creo que tiene todos esos efectos el latín dice tal vez estaría cerca del español el latín tiene la particularidad como se para sujeto y predicado es de una cintasis límpida es comparable a un arroz bien cocido en oposición a un arroz apelmazado uso directamente la ahora también es interesante en esta reflexión de todo lo que dice hay otro aspecto hay que el aspecto shamanico es decir lo que se puede llamar el inconsciente cinematográfico es decir eso yo creo que cualquiera que sepa mirar películas sin dejarse digamos sin dejarse emborrachar por la la historia principal que se cuenta se da cuenta que una película tiene por lo menos detrás de cada de la película y otra película ¿qué significa que un que no puede decir lo contrario a lo que está diciendo esa película si es que el cine no puede afirmar ni negar el cine dice pero lo contrario en el sentido es que se sitúa más bien en las antípodas ¿qué significa que un director sea chamánico o que un cine sea chamánico? yo creo que es una cosa muy simple no es tan la palabra un poco hace esperar yo tuve una experiencia la siguiente una película que se llama tres días y una muerte y me la mostré que si yo estaba convencido de haber hecho una cierta cosa yo quería hacer justamente trabajando el pensamiento visual quería construir una historia por así decirlo cubista en que muchas historias se transformaran en una sola etc y de repente alguien un técnico me dijo fui y asistí a unos cursos de la universidad donde hay un profesor que analizando tu película dice que es una película sobre el frente popular y sobre la izquierda mundial y la izquierda francesa y cosas eso sí que puede ser cualquier cosa menos eso y después me quedé pensando dos días tres días después a todo esto al profesor lo desautorizaron por supuesto le dijeron le dijeron que yo había dicho que se equivocaba y de repente dije pero yo una vez le dije a Mastroianni y me dijo ¿cómo entro? ¿cómo camino? y yo le dije como Mitterrand me vino así y después en otra parte me dice ¿cómo tienen que vestirse las hadas? porque hay unas hadas ahí le dije ¿cómo en el frente popular? y y así el profesor sostenía que el personaje de Mastroianni era Mitterrand y que esto era sobre la historia del frente popular y bueno hice esta película sin saberlo y ahí yo creo que estaba operando un efecto que se puede llamar chamánico es decir yo mismo estaba siendo utilizado por otras fuerzas que no estaban en mi cabeza que no estaban en una intención de vida que no era mía ¿fuerzas del inconsciente? llamémosla así para simplificar yo diría de los numerosos inconscientes es decir de todos mis muertos como diría un chamán ahora hay un poema de Omar Cáceres que dice rodeado de muertos para poder pensar algo así dice un verso del poeta chileno Omar Cáceres ¿cuáles son tus muertos? los muertos que te rodean o los muertos que tú has descubierto de alguna manera participan en tu creación chamánica entre comillas eso es una pregunta para la necrología del escurio no es que hay digamos bueno los muertos en el sentido que lo usa Quevedo que lo usan los clásicos españoles ¿no? y los bueno los clásicos es decir los muertos son los libros cuando Quevedo dice oigo con mis ojos a los muertos está diciendo Leo cuando bueno cuando Gracián dice el hombre cuando es joven habla con los muertos en la edad madura habla con los vivos y en la edad provecta habla consigo mismo ¿cierto? está hablando de esos muertos esos son muertos llamémoslo arquetípicos no es que el libro sea un muerto sino que un cierto saber ligado a varios libros está ahí siempre presente pero hay también los muertos de verdad con los que los del realismo mágico ¿los de Rulfo? los de Rulfo los de Rulfo y ¿leí hace poco tú has leído a Ramírez? no hay que leerlo presenta bueno el de Historia de un Soldado el que escribió Historia de un Soldado de Stravinsky yo lo leí así por encima ya que estaba en Suiza preparando una película suiza y leí un libro que se llama Le Ciel de la Tierra El Cielo de la Tierra o La Tierra del Cielo fíjate que las dos tienen el mismo significado que describe literalmente la vida en el cielo la vida cotidiana en el cielo en un pueblo en un pueblo suizo que los suizos paulatinamente se dan cuenta que están muertos y que desapareció la infelicidad y el problema central que tienen es que ninguno cree merecerlo y y hay muchos que siguen pensando hasta el final que están en el infierno y se lo pasan el día entero buscando la parte infernal y es muy parecido a a Rulfo y esos muertos sí son muy curiosos esos muertos están vivos están viviendo la cotidianidad y en esa vida están está está una especie de más allá muy concreto ahora volviendo un poco atrás al tema este del pensamiento verbal el pensamiento visual significa que por lo que tú has planteado en este libro Poética del Cine que está editado por la editorial sudamericana en realidad es una traducción de otras conferencias que tú hiciste antes está la idea de alguna manera de que como que el cine perdió o la historia del cine en algún momento en occidente perdió el rumbo y se perdió esta posibilidad que plantea Arto es decir provisoriamente provisoriamente no el cine lo que pasa que lo que le pasó es que le pasa a la gente que se gana la lotería o sea no sabe qué hacer con la plata y al mismo tiempo no se le ocurre que haya que hacer otra cosa que ganar plata esa gente que cree que que no saben que esa afirmación que dice salud y dinero y tiempo para gastarlo excluyen el tiempo salud y dinero e inversiones posibles pasó eso al cine y ahora debe ser la tercera industria de Estados Unidos tercera o cuarta es decir con el cine se puede ganar más plata que haciendo una guerra por ejemplo se mata a mucha más gente por lo menos mentalmente pero se puede hacer eso a condición de cumplirse estas normas ciertas reglas ahora esas reglas cierto es lo que se llama la es lo lo que ha llamado alguien el modelo narrativo industrial es cierto es una estructura en tres actos que apareció hacia fines del siglo XIX que fue perfeccionada en Estados Unidos que fue traducida al cine por N técnicos de construcción dramática y que se transformó en un automatismo más de los espectadores que iban al cine hasta llegar al punto que ese automatismo agarró el carácter de droga es decir era una especie de acostumbramiento intenso lo que hace que si uno se separa un poco de esa técnica cierto cree que la película está mal hecha o que es aburrida cree y lo que habría sido bueno era algo que se podía combatir como idea pero ese esquema empezó a desbordar en todas direcciones y ahora si tú te fijas las campañas publicitarias las campañas las campañas políticas las políticas la política en general acepta e impone la estructura en tres actos y ahí nos estamos moviendo hacia un campo un poco más complicado entre otras cosas porque es una estructura que corresponde exclusivamente a la mentalidad anglosajona la estructura de conflicto anglosajona no es la misma estructura de conflicto por ejemplo que describe George Simmel en su libro El conflicto no es la misma estructura de conflicto del pensamiento de los chinos ¿Cuál sería por ejemplo interesante la comparación entre la concepción del conflicto en el mundo chino en el mundo oriental y en el mundo anglosajona ¿Cuál sería la diferencia? Bueno ya a principios del siglo XIII cuenta no sé quién así Kantorovich a principios del siglo XIII ya los cuando un inglese le dolía la guata nunca llamaba a un médico sino a dos uno para que le dijera le diera un diagnóstico y el otro para que lo contradiciera el conflicto ya la estructura de conflicto es decir la presunción de que todo se arregla discutiendo y oponiendo discusiones que es muy anterior ¿cierto? son las diputatio medievales y va eso nos lleva para toda la tradición greco-latina los diálogos y todo eso bueno si tú lo comparas con a ver tomemos tú sabes lo que son los cinco agentes en China ¿cierto? pero explícalo de todas maneras son los cinco elementos en China los elementos no son cuatro sino cinco que son agua el aire no el aire la madera la madera claro agua, madera metal fuego tierra el aire no porque ese es el espíritu universal y tiene que ir con los órganos también bueno después se mezcla con todo todo es cinco claro todo es cinco ahora tú tomas eso y lo oligas de la manera siguiente es como el cacho alemán ¿cierto? tú ubicas el cacho alemán eso es hay tres posiciones papel tijera piedra la piedra rompe la tijera el papel envuelve la piedra entonces hay uno que gana el cachipún el clásico cachipún exacto que es un juego chino también que se llama juego de la tortuguita y hay que saber que la tortuga es la representación del universo bueno un pongamos un esquema el agua apaga el fuego ¿cierto? sabemos eso agua entonces vence al fuego pero es se dice controlada por la tierra eso aplicado a la vida cotidiana se dice por ejemplo hay un ejemplo clásico el hay tres elementos los conejos los los zorros y los lobos los lobos se comen a los zorros los zorros se comen a los conejos bueno cuando en este juego se dice el lobo vence al zorro controla los conejos ¿por qué? porque si hay una gran abundancia de conejos los zorros ya no tienen tanta hambre entonces se dice el lobo vence al zorro y el conejo en máscara en otro caso ya más concreto en una guerra la guerra mata al pueblo vence al pueblo y los alimentos o sea las cosas para comer controlan controlan pero si porque están ganando la guerra hay mucha alimentación ya la guerra es el la guerra sigue la guerra sigue venciendo al pueblo pero el pueblo resiste porque en máscara la cantidad de alimentos o sea es un razonamiento de a tres es más rico ¿no es cierto? es más plural en el sentido digamos yo respeto muy bien el anglosajón pero yo no soy anglosajón tampoco soy chino tú me dirás pero yo creo que cada cual tiene que inventar su manera de jugar en el conflicto ¿y qué otro tipo de conflicto de Simmel? el conflicto es el conjunto de operaciones políticas para ponerse de acuerdo en puntos de divergencia eso se llama conflicto es muy distinto de un conflicto a la americana en que es uno el que genera su propio adversario a fuerza de provocar a medio mundo ¿cierto? ¿qué haría pasado? ¿qué pasaría? ¿cuál sería idealmente utópicamente el cine si no hubiese seguido el camino de de este atribirse a la teoría del conflicto central digamos en la industria ¿cuál sería el otro cine posible aparte de tus películas que ya conocemos? ¿por dónde iría ese cine? bueno como decía Niels Bohr hoy día estoy muy citado ahora pero decía prever prever es prever es muy difícil sobre todo prever el futuro acá estamos preveyendo el pasado del what if la verdad es que no sé yo creo que el cine de todas maneras lo que pasó dada que vivimos en el mundo que vivimos tenía que pasar lo que hay que hacer de ahí hay que ser un poco chino hay que hacer buscar la manera para que sea además otra cosa ¿y cuál sería esa manera? ¿cuál sería ese camino? un camino más bien chino por operaciones mentales que lleven a otro tipo de cine por prácticas que lleven a otro tipo de cine y ahora eso no es utópico porque las cámaras digitales permiten a cualquier hijo de vecino que que le pida plata prestado a algún amigo y que venda su bicicleta por ejemplo de comprarse una cámara respetable pedirle a otro amigo que le ayude al montaje y hacer esas películas si le interesa como hay muchos creo que les interesa saber usar el cine como un como un instrumento para pensar para extender el campo de la reflexión yo personalmente me puse a hacer cine porque quería porque me interesaba la filosofía no porque me interesara el Oscar ¿ya? y y aprendí muchas cosas por eso aunque mis películas no hubieran nunca sido vistas por la cantidad de gente porque finalmente fueron vistas por mucha gente de todas maneras habría estado contento porque la práctica de hacer en cinematográfico me ha enseñado mucho sobre cómo pensamos y sobre la complejidad del mundo sobre la sobre la complejidad sobre la movilidad de las cosas que percibimos sobre sobre lo complejo que es el acto de mirar por ejemplo son 33 35 funciones cada año descubren 3 o 4 nuevas de en el mirar que se divide entre las funciones perceptivas y las funciones bueno muchas maneras divididas y las funciones interpretativas pero no como uno cree ya por ejemplo una percepción directa es ya interpretativa en cambio hay algunas interpretativas que funciones que uno diría interpretativas y que son realidad perceptivas por ejemplo la percepción de una cara ¿cierto? los filósofos de la gestalt nos enseñan que uno captura la cara de un viaje y después ve la nariz después ve las orejas y los ojos pero primero está ese acto de reconocimiento que es un acto instantáneo y sin embargo analítico oye dime una cosa tú pero para volver el cine tiene cada cierto tiempo vuelve a vuelve a replantearse en la historia del cine han habido cuatro o cinco momentos en que el cine volvió a partir de cero y no hay ninguna razón para que en este momento ahora suceda eso eh me gustaría tú hablas en este libro hace una distinción interesante tú hablas de la película secreta que detrás de toda película debe haber otra película secreta es decir es decir la hay siempre lo que pasa es que es fragmentaria no es siempre la misma involuntaria en cambio eso puede eso se con una práctica con un trabajo cierto técnico tú puedes construir esa película o sea la puedes hacer más presente y por lo tanto jugar con ella hacer que ella juegue con la película evidente ¿podríamos mostrar un ejemplo que es lo que sería la película secreta dentro de otra película de cualquier película una película que esté en nuestro inconsciente cinematográfico la película favorita tuya a lo mejor déjame ver hay un caso simple digamos que los pájaros de Hitchcock los pájaros de Hitchcock tratan de una proliferación de pájaros que ponen peligro a la humanidad digamos para simplificar hay una serie de peripecias que van contando eso pero esas mismas peripecias van contando otra cosa nos van contando la indiferencia del hombre de los hombres frente a la proliferación de pájaros mira bien esa película y date cuenta cuáles son las reacciones de la gente cuando se va llenando todo de pájaros son pasivos lo que es muy raro en una película americana son pasivos así así se comieron a alguien así bueno esa película por ejemplo es la misma película pero simplemente por ese cambio es una por decir es una contra una contra película que está jugando contra la película oficial y Hitchcock y Hitchcock en un caso donde cada vez que hace una película tiene un elemento en que plantea una especie de una antítesis de la película que estamos viendo ahora la antítesis es uno de los aspectos de la película secreta hay muchos otros además hay Scorsese Scorsese si te le da otro nombre llámalo dice es el contrabando presuponiendo que esa película vale más que la otra pero no tiene por qué valer más basta con que sea distinta y basta con que tenga una relación para que se estimule mutuamente y en tus películas por ejemplo algún ejemplo de 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 algún secreto digamos o de alguna película secreta dentro de otra película hay una cosa que que yo practiqué mucho no en todas las películas pero mucho que se hacer trampa es decir establecer reglas narrativas y después romperlas no completamente pero en parte por ejemplo en la vocación suspendida es una película que se presenta como dos películas en esta película hay una historia que es digamos la historia el sustrato es la iglesia católica para promover las vocaciones sacerdotales encarga de los años 40 en Francia realizar una película de propaganda religiosa la película queda inacabada y no se termina por problemas de plata en los años 50 de nuevo la iglesia lanza la fabricación de otra película con otros actores también para la promoción de la vocación sacerdotal pero esas dos películas se oponen y la iglesia para para crear la unidad elimina todos los elementos de oposición y construye una película de las dos entonces lo que vemos nosotros es una película que a veces está hecha por unos actores y después por otros a veces está hecha con la retórica de los años de la Nouvelle Vague y si no con la retórica del cine francés de preguerra una es en blanco y negro la otra en color etc. y eso dura son dos tercios de la película que están ahí y uno empieza a entrar en ese juego una vez que está dentro de repente empiezan a aparecer los personajes de la película en blanco y negro es la película en color y ahí se produce una especie de efecto que yo podría llamar de conspiración de complot ese efecto creía Piotr Klosowski que era esencial para toda creación narrativa poética bueno ese es un efecto descubrí hace poco tiempo que eso se llama que eso hay un modelo matemático que se llama el método Monte Carlo y que y que juega con lo mismo es decir usa esto es trabajando con modelos muy muy complejos en que hay teoremas que son falsos y esto esto le vino a Von Neumann me parece y el mismo Hulland lo sigo citando porque lo estoy leyendo hace poco que le vino esta idea le habían prohibido trabajar le había tenido un ataque y estaba jugando solitario y de repente como se aburría jugando solitario se puso a hacer trampa y se dio cuenta que en el solitario cuando uno hace trampa el juego no pierde interés en cambio en el póker si uno hace trampa el juego no tiene interés es decir es contra la ley digamos y en matemáticas también si uno hace trampa en una teoría general por ejemplo si mete un teorema que dice todos los números enteros de uno a diez cuando multiplicados entre sí dan cero lo que no es cierto porque tres por cuatro es doce ¿cierto? en ciertas condiciones si uno lo pone en sistemas más vastos generan generan digamos verdades no no destruyen el sistema bueno yo me di cuenta que yo sin saberlo estaba aplicando el método Montecarlo dime una cosa el espectador ¿qué esperas tú de este espectador? porque tú lo que describiste antes el espectador normal de las películas es alguien narcotizado o de alguna mente drogado con esta lógica del cine a la que nos hemos acostumbrado ¿cuál sería el espectador entre comillas ideal? jugando con las palabras alguien que entrara en un estado de inocencia apertura ¿cómo sería ese? no tiene que ser mal pensado mal pensado ya tiene que fijarse en los detalles y saber que ciertas cosas que parecen errores o distracciones están puestas ahí para molestar y ahí entonces empieza a aparecer una serie de movimientos internos y el cine en ese momento está imitando el pensamiento creador que tenemos todos con el que funcionamos todos nosotros está justamente jugando con esas series de algoritmos visuales que que se ligan con la expresión de Ulam en short hand dice tomatajos entonces eso se puede producir de muchas maneras en mi caso yo trato de jugar con introduciendo distintas funciones en el plano para lo cual hay que filmar más lento curiosamente los planos tienen que durar más para que las funciones tengan el tiempo de desarrollarse dentro del plano por ejemplo la función lo he llamado la función crítica es un plano empieza haciendo creer que la cosa es A y es Z o la función holística en que un plano contiene la totalidad del film una función una función centrípeta que hace que que el plano tienda a quedarse en sí mismo y a no irse entonces tienda a eternizarse cambio y como esa función hay varias otras creo yo yo he contado 6 pero estoy seguro que son 8 la última vez que conversamos estaba estrenando la película sobre la novela de Marcel Proust pero ahí en adelante pasaba una serie de acontecimientos interesantes en Occidente que también de alguna manera pueden tener que ver con un tipo de cine que tú has criticado luego tú hiciste una película en Estados Unidos y ¿qué te pasó a ti con todo esto que ocurrió desde el atentado en Estados Unidos en relación a ¿qué observaciones salieron de ahí? ¿te han nacido? se puede extender un poco este modelo narrativo industrial no es la culpa de él pero digamos cuando Estados Unidos empieza a imponer a todos los países del mundo un modo de vida llamémoslo así un modelo de vida y un modelo de conducta en que ellos son mejores porque ellos siempre han sido así en algunas sociedades más débiles como la nuestra Chile uno tiende a camuflarse y aceptarlo aparentemente y hay una especie de resistencia pero se acepta uno hace como las cosas fueran como los americanos nos dicen que son pero hay países en que y hay civilizaciones fuertes entre ellas la civilización islámica en que se puede llegar a un punto en que una sociedad como la americana que está se sitúa tan lejos del concepto de vida de ellos mismos le quita simplemente la razón de vivir y le puede dar lo mismo seguir vivo o morirse se puede llegar a ese extremo mentalmente aparte de eso se puede pasar a la práctica muy rápido y es lo que me hizo pensar esta esta historia de las torres y yo creo que bueno este amigo que va a venir Abdel Wahab Abdel Wahab Marib teorizó eso viene en un libro que se llama La enfermedad del Islam ¿Cuál es la reflexión de él sobre el Islam? bueno ya son 400 páginas así que no pero ¿por dónde va más o menos? el resumen es un poco eso creo yo el resumen es el verdadero Islam el Islam que fue en un momento dado una una religión una civilización de por un lado de la razón y de la negociación del compromiso de una una religión que evitaba los extremos cuando una religión decía A la otra decía N A Z Islam decía M por ejemplo se situaba siempre un poco entre las dos lo que nos quiere decir que ha sido una sociedad perfecta que jugando con una serie de operaciones intelectuales políticas consiguió un modo de vida no nos olvidemos que el Islam durante algún tiempo muchos siglos entre el siglo me parece 10 y el 16 esto está en gramática de las religiones de Podel garantizó la totalidad de los habitantes del Islam Claudel habla sin creer no sé dónde saca el dato pero dice cita algo así de 3.000 4.000 calorías es insuficiente para sobrevivir no sin que por eso existen los mendigos existen pero por ejemplo no dan limosna no dan limosna es un gesto es un delito civil uno puede ir preso pero no dan limosna delito es un caso delito penal por lo tanto penal con operaciones de ese tipo consigue después viene la colonización y se enreda y viene el bueno después viene digamos el Islam cae presa de muchas de sus crasivitas en fin yo no estoy aquí para hablar del Islam porque lo conozco poco ¿qué te interesa a ti de la literatura del pensamiento islámico en relación a tu creación como cineasta o al cine ¿qué? bueno primero a mí me interesa el Islam después las películas como la consecuencia natural lo que me impresionó a mí son ciertas cosas que son como detalles a mí me interesaba un pintor marroquí Belkaya Farid Belkaya que pintaba decía obras que eran todos con cuero de cordero ya sabemos lo que es el cordero para el mundo islámico lo pelaba lo trataba y hacía lo que podrían llamarse cuadros salvo que ninguno era cuadrado entonces a mí lo que me atrajo ahí me interesó fue ¿qué es la relación? la cámara no puede no ser rectangular ¿cierto? es lo propio de la cámara captar de manera rectangular uno puede fingir hacerlo redondo pero uno no puede el encuadre no puede cambiar no hay muchas formas de encuadre cambio él trabajaba con figuras que eran y me di cuenta que mientras filmaba eran inencuadrables de alguna manera es un hacía obras hacía pinturas que estaban ella además no eran figurativas eran con signos con signos una mano que tenía una serie de signos en realidad son figuras que venían del tatuaje por lo tanto figuras abstractas y por lo mismo que estaban inscritas en el cordero muy concretas eso si tú te fijas en la relación con el cine te pone en crisis uno de los aspectos que es sacrosanto en el cine que es la captación la composición por encuadre ahora tú hablábamos de las distintas estructuras narrativas la anglosajona y la china y en el mundo islámico o en la tradición islámica ¿hay alguna o un tipo de tradición o una manera de narrar historia de contar historia hay muchas pero digamos están todas compiladas más o menos de la mil y una noche que es la conciencia de que la historia en que las historias se van las historias como los seres humanos viven en familia y viven en clanes y en tribus unas están ligadas a las otras y que y que son verbales eso es otro desafío para el cine que son verbales un amigo me contó que asistió en Argelia a la primera proyección de una película en un pueblo perdido de la Zatla y él fue a ver cómo era eso y pasaron la película y la gente resistió máximo 10 minutos viendo la película y después poco a poco se fueron acercando a los altoparlantes y rodearon los parlantes y se pusieron a escuchar la banda de sonido sin prestarle ninguna atención a la imagen ahí yo en ese detalle un poco se entienden muchas cosas una civilización prioritariamente auditiva y por otro lado el hecho también leyendo una traducción de una traducción de primera mano del emir abdelkader jefe espiritual del islam y soldado que es una combinación que el occidente conoce poco la única que yo conozco es Bernardo Higgins que era al mismo tiempo esotérico y patriota este abdelkader tratando de la fotografía que llama máquina solar insiste en que en la fotografía insiste en la fotografía es la manera en que podemos imaginarnos la representación de Dios de la divinidad en el mundo Dios vive escondido en un palacio distribuye negativos de fotos que le sacan esos negativos son positivados y son copiados y los últimos que llegan ver una imagen que es muy aproximada de Dios eso extendido hasta un cierto punto a ver como decirlo para no perderme es da casi una visión invertida del mito de la caverna si tú te fijas de Platón porque nos dice el lugar de claridad es la caverna y el mundo claro y el mundo real inteligible la búsqueda hay que entrar a la caverna es otro aspecto que no sabría reproducir todo bien porque va por etapas que son muy orientales o sea no son evidentes bueno el mundo oriental es más quizás laberíntico que el nuestro también no sé si sea tanto más laberíntico un amigo Yushef Ishakpur judío-persa me contaba que y no es el único también Medev dice lo mismo y muchos otros la percepción de Occidente la fuerza de Occidente y el terror que inspira a Occidente viene de que de repente se descubre uno individuo y el individualismo es una cosa muy poco compartida en el mundo hay muy pocas y de una vez más los países anglosajones conocen el individualismo en su doble aspecto que decía Marcel Schaub tú viste tú viste doble corazón doble coeur dice el hombre por un lado entra en sí mismo y descubre el terror y por otro lado va hacia afuera y descubre la piedad y en realidad nuestras vidas se mueven entre el terror y la piedad y yo creo esa percepción decía Schaub que la tuvo y la tuvo viendo una película del ciudadano Kane de Wells sí después de lo cual tuvo una actitud muy oriental que fue dedicarse a escribir un libro sobre Wells durante 40 años lo terminó recién y que es una de las mejores novelas que he leído porque el libro es juega con con su idea de la individualidad habla de Wells pero habla de él y de repente tú estás viendo estás leyendo una novela me parece que tiene 6.000 páginas es casi tan larga como como Juanemar como Juanemar hablamos de lo oído de la música o de la importancia de lo oír bueno el Corán era decían que Mahoma cuando cantaba el Corán era hipnotizado digamos todos los pueblos el Corán se canta claro el Corán se canta es en verso es en prosa arrimada qué importancia tiene el sonido o el oír en tu cine yo trabajo por de dos maneras por un lado es trabajar en las posibilidades llamémosla poética o expresiva de el ruido humano nosotros cuando alguien habla la expresión es de Orson Wells cuando uno escucha hablar está escuchando al mismo tiempo una especie de música que quiere decir otras cosas que las palabras que están siendo usadas si tú tomas sed del mal por ejemplo la primera la primera escena una de las primeras escenas no la primera la famosa pero cuando llega un momento en que aparece el actor Wells y otros personajes están hablando y están todos hablando al mismo tiempo y la combinación de palabras va dando otro diálogo es como si el diálogo hubiera estado escrito en una especie de crucidrama bueno ese es uno de los aspectos de aprovechar de aprovecharse de servirse del ruido humano pero hay muchos otros hay los chilenos hacemos mucho ruido nuestro idioma tiene mucho ruido y que yo sepa en cine se usan casi exclusivamente con el fin de de hacerlo hacer parecer las películas naturales o de hacer reír claro problema grave si tú problemas graves en cine si tú haces películas por ejemplo que ya me tocó un caso a mí en el sur de Francia es muy difícil servirse del acento porque automáticamente hace reír y uno se demora por lo menos una hora y media en acostumbrarse al acento cuando se acostumbró se va a la película entonces es un verdadero problema así que no es una no es una crítica que yo haga solamente a Chile y qué ruido descubriste de Chile o ruido que te habían interesado tú estabas haciendo un trabajo estoy si si ya no de usar la palabra proyecto porque sé que te carga pero no es un proyecto no son cinco películas ya terminadas van a ser diez cuéntame un poco esas cinco películas y hablemos un poco de los ruidos que has descubierto de Chile lo que has oído lo que te ha dicho la paga la película es un proyecto en que trato también de trato de hacer dos cosas trato de hacer ver y hacer interesarse a quien vea la película en lo extraordinariamente extraño que es Chile si se mira si uno mira más el país sin cualidades en lugar de ver si uno no trata de ver el Chile como un país dramático que no lo es es decir donde se jueguen las tensiones Chile es un país profundamente acomodaticio y eso es una cosa muy rara eso se ve incluso en las películas se ve en las telenovelas todo el mundo esto las cosas toman la apariencia normal de un conflicto y después empiezan los tirayaflojas los enjuagues y todas las cosas y que producen un comportamiento muy muy raro yo me he dedicado mucho a mirar a los a la gente que camina en la calle la distribución del espacio en la calle es muy especial ya a ver es la gente que camina yo creía al principio que todo el mundo estaba borracho cuando volvió porque caminan todos como de lado para allá y después para acá la línea recta no existe igual que en la cabeza de un jesuita en Chile no se inventaba la línea recta y a pesar que las calles son relativamente derechas la gente va como así y otro que va por acá hacen dos chilenos que van caminando uno va como acá dos franceses que van caminando van así y si uno hace así pide perdón cuando se acerca a menos de un metro y medio los dos dicen automáticamente perdón y siguen y acá solamente eso me dio me hizo me hizo pensar que se podría que este Chile eso tiene que querer decir muchas cosas ¿qué puede ser? vi en la calle una escena que la filmé después la reproduje vi iba para el banco y vi una niña que estaba regando la calle pero estaba regando la vereda pero no toda la vereda sino que un una superficie de aproximadamente tres metros se movía un poquito así y miraba hacia el horizonte con una cara que no era de pena pero era de algo más allá que la pena estaba regando y fui al banco cuando salí del banco había tres personas más que la estaban mirando a ella con la misma cara y miraban el agua como los gatos miraban el fuego miraban el agua y después un tiempo después volví a Chile y la vi estaba todavía regando pero estaba embarazada y seguía regando igual era una abolición del tiempo y vi un chico también botado en la calle en el suelo y había una gente que le preguntaba que qué le pasaba y él decía que nada y la gente le decía sí, pero no le pasa no, no me pasa nada y después volví también y volví a ver y parece que era una broma no entendí muy bien pero había una cosa muy curiosa la gente le preguntaba pero tenía ganas de que fuera una broma o sea no quería averiguar no quería conocer el final de la historia todo eso qué es lo que te dice si supiera no habría hecho la película claro, lógico me gustaría saber sí alguien de rodillas comiéndose un hot dog mirando un pozo una había un tarro un tarro y arriba decía deposite aquí su regalo y miré adentro y había una cáscara de plátano todo eso son enigmas enigmas visuales el enigma de Chile los los enigmas de Chile de Chile y tú hablaste de los ruidos y cuáles son los ruidos los ruidos chilenos digamos que te interesaron o que descubriste imagino en esta exploración bueno, los de siempre algunos de los cuales todavía que se quedan como ese ¿qué quiere decir eso? había uno que desapareció que el ese desapareció ¿y algún ruido nuevo ha aparecido en el horizonte? sí, pero no los tengo muy calificados no los tengo clasificados todavía lo que sí sé que en Chile más que el acento es la sintaxis la rara yo la puedo descifrar pero cuando me pongo desde fuera y trato de escuchar como en extranjero la gente dice cosas muy raras ¿por ejemplo? estoy pensando hay alguien que si me acerca me dice señor Ruiz yo hace 10 años le prometí que iba a tener un bar y yo traduje porque soy chileno hace 10 años conversando le dije voy a hacer tener un bar algún día bueno, algo normal dijo bueno me dice cumplí la promesa mañana se inaugura el bar pero ya lo tengo desde hace 3 años entonces tú piensas claro es que es raro eso entonces yo traduzco y digo claro él lo inauguró hace 3 años y mañana se cumplen 3 años del bar mañana es la inauguración por decir se cumplen y después dice el bar todavía no tiene nombre dijo así que se llama Caníbal yo entendí no hemos tenido tiempo de poner el letrero eso es lo que debe haber dicho supongo pero si uno escucha solamente literalmente lo que dice la gente tú puedes encontrarte en un en un país en que la gente dice varias cosas al mismo tiempo y eso es poético ¿no? no hay una cierta poesía involuntaria debe haber alguna razón para que el país que hable el peor castellano del mundo tenga tan buenos poetas yo estaba pensando un país que balbucea y que sin embargo produce una poesía tan fluida y tan verbal como la de Neruda con tanto sí porque no son no son los antipobemas los que predominan es más bien una poesía más bien justamente fluvial ¿a ti te gusta la poesía? bueno tú eres un gran lector de poesía también de poesía chilena ¿qué tipo de poesía te interesa a ti? ¿o te ha interesado en el último tiempo? acá en Chile decir tipo de poesía es un poco un poco difícil lo que me interesa justamente son las fracturas y cómo se traducen al mundo poético por lo tanto es Parra es Linn pero la vertiente huidobriana es la que pongo yo a Jorge Tellier que le habría dado mucha rabia ¿y por qué colocas a Tellier dentro de la corriente huidobriana? porque es una poesía que trata de apartarse del lenguaje y que trata de transmitir más bien imágenes es una poesía creacionista e imaginista a la poesía japonesa quizás a Pound a través de Pound bueno el partido por Tracl que es así y es sí él hizo Heiku así de Heiku en el Heiku hay un elemento arbitrario ¿ya? ah en los ejeles también los ejeles árabes pero en fin en estos momentos no me vienen digamos todo lo que se me ocurre son casos en que hay hay fallas hay fracturas de sintaxis más que los modismos hay en todas partes han ido cambiando ¿cierto? hay una cosa que es la manera de volver de musicalizar las palabras los gravatos digamos de musicalizar la coprolalia si tú te fijas los gravatos cumplen una función prácticamente de de acentuación de exclamación son exclamaciones y cuando vine los primeros años que volví a Chile que empecé a volver regularmente me llamaba la atención que a mí que me cuesta darme una ducha diaria en Francia acá tenía ganas de ducharme cuatro veces al día y no sabía por qué de repente me di cuenta de que la cantidad de gravatos yo los estaba visualizando y tenía la impresión que estaba lleno de caca que estaba con una capa de mierda encima y que tenía que tenía que darme varias duchas dime una cosa tú vamos a ver un poco al cine hiciste una crítica al comienzo de la industria ha hecho en tu libro una crítica muy fuerte del cine industrial o del cine que se produce hoy con bastante pesimismo incluso hablas de una agonía el cine o de una muerte el cine por ahí sí pero como como desde mi punto de vista todos los muertos resucitan no es grave qué cine actual te ha interesado o te está interesando dónde se está produciendo el cine que te interese dónde has visto tus huellas o pistas de algún cine interesante que rompa un poco esta lógica hay más de lo que yo creía este año fui a Cannes estuve de jurado y hacía años que no veía 23 películas de un viaje y que el cine bueno en Cannes no va el cine más comercial pero hay una ideología detrás del Festival de Cannes que quiere que el cine tenga un aspecto digamos de corrección política que sea un cine llamémoslo humanista políticamente correcto algo así sí pero seamos buena persona digamos un cine humanista cierto un cine que 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 de esperanza salvo las películas francesas que que son escogidas por otra comisión lo que explica y la cantidad de invenciones muy grande me sorprendí por ejemplo que que si yo quisiera explicar yo quisiera aplicar alguna película mi poética o sea mi poética entendiendo mis recetas de cocina mis ideas para enriquecer el cine tendría que buscar a Cronenberg que era un personaje que me cargaba un personaje odioso pero su película esta araña que estaba en Canes es una película que me dije finalmente tengo una película donde puedo decir acá todo lo que se puede hacer está mejor hecho porque yo no puedo practicar todas mis todas las cosas todas mis ocurrencias porque me tienen me tienen más controlado que a que a Samurano entonces había alguien bueno que que creo que es que es un hito en la historia del cine que es Sukurov su película su película el arca rusa ya porque un hito es una película que tiene una particularidad tiene varias particularidades en primer lugar está hecho integralmente en video digital bueno eso es un detalle de alguna manera es una sola toma que se estuvo ensayando me parece que siete o ocho meses y que se filmó dos días con algo así como seis mil extras es una visita al museo L'Ermitage y es una evocación uno va al museo se presenta como un sueño y como un diálogo entre un europeo un francés aparentemente y un ruso que es la cámara el francés piensa y siento que es raro porque hablo porque hablo ruso si soy francés empieza el diálogo entre Europa y entonces por un lado es una película política pero al mismo tiempo es la visita concreta de un museo al mismo tiempo es la relación entre la imagen fija de los cuadros y el fluir de la cámara y al mismo tiempo es una película en que los personajes no están ligados por una historia sino por la historia de esta arca rusa la historia de Rusia en que todos los tiempos se confunden se va para atrás para adelante sin que la cámara corte lo que da lo que da con más intensidad que lo que yo quería dar en el tiempo recobrado da la impresión del tiempo dimensión es decir todas las cosas pasan por así decirlo al mismo tiempo y de un solo aliento en un solo respiro como sostienen los pintores chinos como Shitao o Shukta que debe hacer un pintor un pintor chino en su cabeza por lo menos hace el cuadro de una sola vez es un solo trazo de ello trampea hace mucho pero de tal manera que cuando uno lo mira se siente llevado por un solo trazo por un solo movimiento bueno esa película tiene todos esos elementos después hay películas que estimables y todas el cine iraní por ejemplo o el cine interesante lo encuentro un poco lineal obvio un poco también tiene algo chileano es muy acomodaticio también lleno de tiras y aflojas también y claro inventa inventa la desnudez cinematográfica la simplificación de los detalles y eso y eso eso le gusta mucho a a una cierta crítica y a un cierto tipo de inteligencia francesa porque la inteligencia francesa como cualquier francés medio por lo demás tiene el problema de que comen comida muy pesada entonces siempre siempre andan soñando con la comida livianita con la dieta es lo que según Nietzsche le pasaba a los filósofos alemanes que comida se alimentaba muy mal y por eso producían la filosofía que habían producido eso decía Nietzsche en Eche Homo se alimentaban mal bueno se siguen alimentando mal bueno Raúl yo te agradezco muchísimo esta conversación y esta presencia en un programa nos veremos no sé en cuántos años más gracias por estar aquí en esta retrospectiva que se presentará en estos meses aquí en Santiago de Chile en que estamos grabando este programa muchas gracias muchas gracias que no sé no sé Gracias por ver el video.